2 3 5 5 5 6 6 8 8 7 8 9 8 9 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 15 16 16 16 16 16 18 17 20 20 20 21 20 23 23 23 22 23 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dan un golpe y medio y estoy rangrando en rojo, güey. Deja, voy por los chalequitos. Oye, güey. Y luego imagínate. El koala viendo mis videos en YouTube, güey. Y tú. Pinche koalichuano. No, no, ahí está, güey. Ahí, güey. Se le llenan en seco alichones. Güey. Se me llen la Ray-Gon, por que sí. Eso. Lluvia de balas, güey. Lluvia aérea, güey. Lluvia de balas. Bien, cabrón. Ah, no alcancé a comprar koalichuano. Esto. Ya no está chaleco, eh. Ahora pues. Mames, están bien duros. Orale, polero. Eso. Eso. Eso es morro de basura. Medio a su nivel 124, güey. Ay, murió el koalichuano ese. Ya, ve. Quedan poquillos. ¿No quieres ir a mejorar o algo así? Aguas. Caramba. Sí, eso hubiera hecho el eco. Sí. 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 Ya puedes comprar el de revivirte tú solo, güey. Chécale. A ver, güey. Yo también. Ah, ya me compré uno. Yo no. Pero quiero ir por un avioncito. Ahí voy. No sé por qué chingados, pero no me deja, güey. Ah, güey. Ahí vienen. ¿Me quito o qué? Pues ni modo, güey. Ah, chótelo. No sé por qué no te deja. ¿Cuánto? Si salgo del nivel, güey. No, güey. Pues quién sabe por qué chingados, güey. Vamos. A ver, ¿sale un maximo, güey? No, tío, que no, güey. Yo no agarro ninguno. Chinga, me están saliendo chingos de balas, güey. Es que creo que tú tienes... Este, güey, no he comprado, güey. Tú mejoraste la bebida... ¿Traes la verde o cuál traes? ¿Qué bebidas traes? No, güey. ¿Qué bebida? Hay una bebida que... Regenera balas... Por puntos. Y creo que es lo que tú traes, güey. Lo sabe, güey. Pero... Creo que no ha comprado y me han salido... Buenas balas, güey. Me ha sacado. ¿No? No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, aquí no recoges todo esto. Vámonos. No, mate, mate, güey. Allá no traigo chaleco, güey. Ahorita vengo. Chaleco. No, no, no. Ata las chingas a tu v**** Clark. Bien cabrón. Para hacerte paro. Es que si no uso mis balas no puedo aspirar más. Tengo que usar balas aspirar, usar balas aspirar. Y aspira como que, noventa. Noventa balas. Lo. Que salvo. Dish. 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 ут Jared. Fiu. bien 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 cabrón chaleco 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 sí, perro 48 a comprar más cosas otra vez se va a acabar la pinche pila wey otra vez hubiéramos dejado uno Sí, güey. ¿Para qué chingos haces en la tienda a comprar, güey? Pues no, güey. El cable. Dijiste que te ibas a ponerle un cable, ¿no? Ah, sí. El pinche cable, güey. Del Samsung, güey. Yo qué sé que tienes por ahí. O sea, madre. Ya no traigo ni de balas ni de una ni de otra, güey. No te preocupes, padrino. Todo va a estar bien. Saca el pinche Maximum Clark. No sale, padrino. Sácalo, pinche Clark. No sale, padrino. ¿Qué quieres, güey? Ah, pinche padrino. Bien, cabrón. Aguas, padrino. Aguas, padrino. Aguas, padrino. ¡Suscríbete! 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 No digas pendejadas Ay, eres bien cabrón Clark Andas bien cabrón ¿Qué fue? ¿Qué fue? Un pinche carpinterio, güey, no mames ¿Cuántos quedan, güey? ¿Ya? ¿Ya acabaste? No, güey Ok No, güey ¿Te quedan muchos? Déjame unos dos ¡Qué madral! Sí No hace falta la C4, padre Y no, o algo así ¿Ves? ¿Qué tan fácil se limpiaron? C4, güey, debería ser tu secundaria, güey ¿Sí va, güey? Sí, ve y compra, yo siempre traigo tres, güey Y ves que esa bolota, ¡pum! ¡Chingoso, madre! Que también las pinches armas, güey Ya no rifan, güey No hay pedo, ahorita te doy una A un máximo A huevo Ah, huevito Dejó uno en él Este, aguanta Sí, sí, déjalo, güey Ok Ok ¡Chingoso, chingoso, claro! ¿Te parece maratón, güey? Maratón? A mí apenas es lunes, güey Ok, ¿tienes? Bueno, los pinches maratón son de los viernes, güey Aguas, güey, ahí te veo cuando estás cargando la verga Ah, güey, ese pinche kit no me deja comprarlo, güey Ni a madrasas, güey Ve a la caja, güey Estaba juntando a 30, pero no sé cuánto va a tardar la ronda Ten, voy a comprar una Compro una, compro una, rápido Y la voy a cambiar ¿Para qué, güey? Tú, dale, dale Te voy a dar la Raygun Si me la quitan Si me la quitan Agarra esa mierda Oh, no, no, no Mira Para dejar la mía mejorada, güey Traigo una mejorada Dos veces Ok, entonces ¿Yo compro o qué hago? Ahí dejé en el piso la mejorada dos veces, güey ¿Y esa no te sirve? Pues no, dices que la Raygun, güey Te la voy a dar la Raygun Pero no la vayas a cagar Y dejes la que no quieres Ahí está Está mejorada dos veces la Raygun, ¿ok? No te pude juntar 30 mil Y prefiero dártela ahorita que después Quítate de ahí, güey Entonces, yo no sé Ahí haz tu cambalache No sé qué necesites Ahorita que juntes 30 Te lanzas y la mejoras tercera vez Y ya, güey Vámonos Va, güey Agarra esa la mía mejorada, güey No, déjala, garro Para tener Para no traerla No, las de base Están bien cagadas ahorita, güey Sí, güey Hace una mejorada dos veces, güey Al menos Eh, güey La que me diste no está mejorada dos veces, güey Sí, güey No Tengo una Dejé una mejorada dos veces, güey Ah, ya la agarré, ya la agarré Ándale Como que me equivoqué Ya agarré la equivocada Estás chavo, chavo Órale, chavo Vey, ya te hice paro Ya si me quitan la tercera Vámonos Vámonos, ¿verdad? Si me quitan Es que yo, si me muero Y aunque me reviva solo Me quitan la tercera Entonces perdería la Raygun Mejor que la tengas tú, güey Sobre eso La, tu Raygun era la tercera, güey Sí Vamos, si no lo mates, güey Ay, puta madre Pues no me dices, güey Bueno, deja voy al chaleco, güey Órale, va A bolada Yo también Ah, nos dieron más cristales, padrino A huevo Ah, bien desgraciado No había visto de dónde salían esos, güey De, por llegar en rondas altas A bolada Ah, estos güeyes Ya, estoy listo Ahora sí no hay excusas, güey ¿Eh? Ahora ya no hay excusas, traes la Raygun Está bien, güey, es que la otra La que te dejé dos veces mejoraba Está medio O sea, güey, al principio era buena, güey Ahorita ya no, güey Yo aquí con la aspiradora, güey, me la rifo Ya nada más que junte los 30, padrino Para que vayas a mejorarla, a ver A ver, a ver, a ver A ver, güey Mal tiros, están rabiosos estos Ah, mire, ese es su amigo Carro amigo, güey Acarícialo, güey, mira Yo los puedo acariciarlos Acercatele al perro amigo Y acarícialo Mira A ver, aguantar Ah, ya lo vio el perro amigo, güey A ver, pichos estos, güey A ver Se los chingan, güey No, güey Recargo Bien caro, ¿eh? Pues vamos a darle Clark Ahora 1, 2, 4, 6, 7 Traigo 7 bebidas 1, 2, 4, 6, 7 Sigo sin entender ¿Por qué no puedes comprar un kit Para revivirte, güey? Eso suena muy cabrón Hay muchas veces que pude... Hace rato que me quedé sin balas, güey Puro pinche deslice, güey Puro pinche deslice, güey Aguas Aguas Ah, vienen a castrar los amarillos Aguas Ah, vienen a castrar los amarillos Chíngatelos Clark ¿Dónde están los putos, güey? Ya Si me eché a... Aguas, traes de ti, chata ¡Qué pedido! Eso, cabrón Bien cabrón ¿Qué le pegó el pinche ataque al que le mandé, güey? A todos, güey, a huevo Se la reparto Pégales a los amarillos y naranjas, güey Porque no puedo Me están fregando Ahí fue uno Ya me chingué uno, chata Ah, estos cabrones, güey Me salgo de aquí porque te va a poner todo bien cachondo aquí Si, güey, no mames, güey Ya me fui Ay, viene otro puto Ahí viene otro puto Ahí voy por el... Voy a llevar Páñale claros Échatelo Estoy recargando la aspiradora Ya fue, mira Comprar gratis, padre, ¿no? Agua, salte de aquí, padre No están en cachondo Si le hace falta la tercera mejor a esta Ya la juntaste, creo, güey, acaso Agua, es otro pinche castroso Traemos mucho desmadre aquí, cabrón, güey Me voy Tengo que ir por un aéreo, güey Mira, aquí hay un... Abajo del ala Hay un equipo Hay para revivirte, padrino Yo que tú prendo un poder azul y vengo por él Míralo Ahí está Te lo marqué ¿Ya lo viste? Eso es aparecer Ay, güey, ya no está, güey Hay que matar a esos cabrones, güey Ven a ayudarme porque no juego con tantos, güey Son bien castrosotes Al menos que le dé un aéreo o algo así Como me hagas, ya están rudos, güey Hasta con la pinche Raygun, güey Me planitas nivel 3, güey No, 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 no Chingatelos, clark Bien Bien Ah, puta madre No hay pedo Qué bueno que tienes la regla, me lo hubieran quitado ya Se le hace falta la mejorada Aguas, güey, te están bajando Poder azul, no se te olvide Me vine acá abajo por chalecos y revivirme un kit Bien Ahí, hijo de la chino No se le hace falta el pinche máximo por ahí Loca Ay, a qué hora sale este puto, güey Ya se acabaron los amarillos, güey Sí, güey, ya Sí, güey, ya Lánzate a mejorar la, güey, si quieres Descomplete, güey Yo tuve que comprar balas, güey Ahorita se arma, güey, ya Aguas, apuntado para ver Eso es padrino Pero el pinche kit No lo pude agarrar, güey Me moro, güey Al rato, a ver Si me sale otro te digo, güey Esa madre es bien valiosa, desaparece muy rápido Estás en una pinche guerra, Clark Guerra Z, sí No lo pude agarrar, güey Sí, eso me daño a mejorar, güey Sobre es mí Pinche Clark, ya no fui con tu hermana, güey Dile de perdido A lo mejor ahorita está esperando ahí, güey No, ahorita le digo Oye, pues me entre, tuve jugando con el pinche Clark Listo, pinche Clark Mi cabrón Dale, güey, tú dale, güey Tú dale, pinche Clark Yo ando a ver si me sale otra vez la regla Así le hizo el turno Aguanta, déjale, aviso a tu hermana, güey Sí, güey, dale Me está diciendo que apenas va llegando, güey Dile, no ¿Cómo ves, güey? Dile, voy en la 43 con el Jorge Híjole, se me murió este güey aquí abajo Ahí voy para arriba de nuevo Ya le dije ¿Crees que puede ir mejor mañana como esta hora? Es que me salió un tema Pendejo ¿Cuál pinche tema, güey? Mañana que suba el video, güey Va a ver qué cosa aquí, güey Pendejo Va a decir que chungón tema, güey Un tema de zombies Yo ni sabía que decían Me salió un tema Así se dice ¿Eh? Así se dice Yo no sabía que se decía un tema Puede, es que puede ser así Puede ser así algo del trabajo Me salió un tema, güey Ah, muy bien Me salió un tema de trabajo Dile, también cachondos ya Sí, güey Se alivian a la mejorada, güey ¿Compraste, güey? Si no puedo ir a comprar allá, yo ¿Compraste, güey? No, güey Está haciendo bien, güey Está haciendo bien ahorita, güey Bueno, me da la fuga Me salió un tema Qué cabrón, eh Qué cabrón Me salió un tema Oye, pero también me dice Me dice, ¿Puedo ir a este? Como a las 8, me dice, sí Este, mi hermano me dice Voy llegando Ahorita, güey Es que siempre es como Si nadie me ha dicho nada Quiere decir que Está bien O sea, que no No hay pedo Dice Dice, pues si hubieran necesitado Ya me hubieran hablado Un buen cabum Chaleco Un chalequito Un chaleco Un chaleco Os chaleco ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí la veo, ahí la veo. Ándale, ándale, ándale. Ah, mira que me dieron. Muchos cuchillos, mamá. Ándale, 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 no salió ya que... ¿Te vas a dar o qué chingos? Sí, mira, puro cuchillazo. Quedo ahogado, güey. Sí, güey. Quedo ahogado. Mira. Chingate, desapareciste ahí, güey. No, aquí estoy. Está bien feado, güey. Ah, chingado, madre. Ah, salen estos güeyes, ya. Ah, güey. Pues tráetelo, supongo, güey. Aguase, aquí es la 45, me te he ponido nervioso. Venga, venga, no se lo pego, no se lo pego. No se lo pego. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Tocas de efe. Venga, venga, venga. Venga, le pego. Tocas de efe. No, no, no. No, no. No, no. Vamos. La otra meta es ese, güey. A darle. ¡Vale! Bien, bien, chaval. Ah, esta madre. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ah, las pendejadas me mataron, Clark. No te muevas. No te muevas, es que no me dejas revivirte. Ahí está, ahí está. Bien, Clark. No hay pedo. Ah, pues. Un chaleco os traigo, bueno, nada. Chinga, no traigo para comprar balas. ¡Pendejo! ¿Dónde estás, güey? Porque no traigo poder ya. ¿Por dónde? Aquí en este... ¿En donde siempre? Aquí donde está, por la roja, güey. Ahí voy. Ahí voy. ¿Te está perdiendo bebidas o no? Sí, güey. Mi pedo, güey. Me está pegando bien duro. Deja que se vayan, deja que se vayan, deja que se vayan, deja que se vayan. Ok. Chingada. Mi pedo, ya me he morido. Ay, güey. No pude. Quería revivirte, pero no pude. Te hubiera dejado morir, no sé. No me pude, güey. Salió a madre, güey. Chingado. Tú y Zafri y yo nos morimos también aquí por pasar a la... No pudimos pasar a la 45. Mi pedo, cabrón. Ay, bueno. Eh, güey, pero como quiera, güey. Empezamos bien pinche temprano y ve, güey, pinche esos juegos de 4 horas, güey. Ay, cabrón. Ay. Ay.